¡Skills de barbarela en pinas de bondad! Dime a quién le importa el que fa trombats Si mufla, cafeína, atrina o nicotina Vía intravenosa, posa en un buen chute de bricodina Vomite sobre el dina y tiene masa y se entravesa Per la gola aquella espina Soc un cuinera campina, cuine crack en becedrina De uno ayuda aquí matina Sen derretís la retina, harán tenc mamen patina Patina, sofren gratina El meu joar hasta que trina, destruiré la doctrina Entran si txen como el catrina Glofdena, palam, nitrina, kitina Solublea, laigua, paraigües, fetxam, dextrina Dexter, sammente, assassina Sina, yes, ple de morfina Morfina, riman, odina Sous de burlesquean, vinila Vinilos, fetxam, vanila, nila, mercuoli, melina Melaza de cocaína, profetam, neurotoxina Intoxikatzer, gasolina Pregunta kina I la resposta serà Ofengan rabia a la cantina Olluran serotonina El meu cap maquina I maquina Rebentat per mescalina Microsoft Mechanics Gracias por ver el video